¡Suscríbete al canal! Te voy a dar una revancha, pero un ratito. Bueno, qué gustazo recibir en desayunos informales al piloto uruguayo Mauricio Lambiri. Bienvenido. ¿Cómo estamos? No acredita todo lo que está viendo. Aparte vino temprano, todo se comió, fue para allá, vino para allá. Bueno, él debe saber de competencias. ¿Sos competitivo? Sí, sí, claro. Nada, tempranito, arreglando todo. Bueno, contanos un poco, Mauri, ¿cómo empezaste con esto del automovilismo? De chico, como todos, como la mayoría, hinchando un poquito con el auto de carrera. Mi viejo siempre fue de los fierros. Y por ahí te pasó el gusto, él, del tema de los fierros. ¿Pero qué fue? ¿Carting primero? Carting, claro. Me acuerdo que estábamos en una exhibición en Punta del Este, unos nenitos que andaban en karting. Yo tendría cinco años. Y, ¿viste cómo sos? Cinco años, papá quiere andar, papá quiere andar, papá quiere andar. Y no sé qué hizo el loco. Y me subí a un karting. Y ahí perdió. Y perdió para toda la vida. Es una pasión, ¿no? Es algo que realmente uno lo ve, los distintos pilotos, que es algo... Sí, porque la verdad que es un deporte muy individualista, que te da mucho más enojos que alegría, o mucho más tristezas que alegría. Y, sin embargo, uno todos los fines de semana está ahí, se vuelve triste. Y además que cuesta mucho ser lo de redituar en nuestro país. Dificilísimo el tema presupuestario, es muy difícil. Pero en casi toda Sudamérica se volvió difícil el automovilismo, un deporte muy caro. Y hoy por ahí las empresas, para publicitar sus marcas, por ahí utilizan otros medios, que de hecho a veces hasta son más efectivos que por ahí un auto de carrera. Y por ahí lo que es direccionado, el sponsorio direccionado a la industria automotriz, se puede ver en un auto de carrera. Antes veías de todo arriba de un auto. Hoy ya no tanto y cuesta mucho. Mauricio, ¿cuál fue tu primera carrera profesional? Profesional, profesional, a los 7 años, cuando debuté en el Campeonato Argentino de Karting. ¿7 a 7? Claro. Ya pasó tiempo. Tremendo. No sé si no acordarse. Pero bueno, en el automovilismo grande por ahí, en Argentina, fue en el 2012. En el 2012 que empecé la escalera del turismo carretera. Así que ya hace un tiempo igual. Para contextualizar un poco, vos sos uruguayo, tus viejos son uruguayos, pero se fueron cuando vos eras muy chico para Argentina, por eso esa competición que nos hablabas desde chico ya, compitiendo allá en Argentina. Desde chico, desde los 6 años, desde que nos fuimos para allá. Toda mi carrera deportiva la hice allá, excepto un año en el 2010 que vine a correr acá. Tuve un accidente grande y algunos problemas físicos en ese momento. Dejé de correr por un año porque no podía subirme al autocarrer y volví a Argentina y volví a arrancar allá. ¿Y de qué trata? ¿Cómo es el circuito turismo carretera en Argentina? Corremos, son 15 carreras al año, con una etapa de playoff, que son 12 los que clasifican y pueden ser posibles campeones de 5 fechas, un mini torneo de 5 fechas. Y recorremos toda la Argentina. Vamos a circuitos por ahí, a 2.000 y pico de kilómetros de Buenos Aires. Se hace pesado por ahí el hecho de ir, volvernos. Vamos a usar a veces los miércoles de noche, volvemos los domingos de noche. Son muy largos los fines de semana. Pero bueno, obviamente el que disfruta del automovilismo como yo, espera ese miércoles para armar el bolso. ¿Qué es lo más lindo de eso? Además de viajar, de estar en otros lugares, de toda la sinergia que se genera. Lo más lindo para el piloto es siempre estar arriba de la autocarrera. En cualquier lugar, en cualquier momento, andando bien o andando mal, teniendo buenos resultados o no. Lo que más disfrutamos es estar arriba de la autocarrera, que hace tiempo ya no estamos. Y después, como decía al principio, cuando andás mejor y tenés alegría, bienvenido sea, y cuando las cosas no se dan, es como que llegás el domingo bajón, pero el lunes ya estás trabajando de nuevo para la que viene. Sí, claro. Tuviste varias oportunidades de estar por ahí en el podio y siempre con la bandera de Uruguay, ¿no? Sí, sí, sí. Por sentimiento. Porque siempre me sentí que representé a Uruguay, más allá de que viví casi toda mi vida allá. Desde chicos que me dicen el uruguayo, desde que arranqué el karting, el uruguayo, el uruguayo luego quedó. Y nada, me siento representante de Uruguay. Y tuviste también la chance de meter podio, de ganar una carrera en un día muy particular. Era el retiro de alguien ese día, no me acuerdo. Del dueño del equipo mío, que es uno de los ídolos del automovilismo argentino, que es Omar Martínez, el que le dicen el gurí. El gurí. Y bueno, justo tuvimos la suerte de ganar. Ah, qué marido. Así que, sí, son momentos lindos. En realidad, ganar una carrera de TC en cualquier lado, en cualquier situación es lindo, porque es la categoría argentina. Claro, pero aparte hay otro detalle. Que hacía muchos años que no ganaba un uruguayo, ¿no? 80. 80 años. 80 años. Sancha. 80 años. Pá, Jarito. Y 50 que no ganaba un extranjero. ¿Verdad? ¿Y es muy visto en Argentina? El automovilismo en sí en Argentina es el segundo deporte. Después del fútbol, el automovilismo. Y nosotros, particularmente con el TC, tenemos carreras que metemos 80.000, 70.000 personas. Es muy popular. Pará, pero nos está tirando otra. Pero nosotros no conocemos mucho el tema, ¿viste? Este Canapino, que es un ídolo también, ¿en esa carrera fue que le ganaste? Sí. Sí, en esa carrera. O sea, que comió el tupper. Como diciendo, le ibas alcanzando lo que tenía que hacer el tupper. Tomá. No vamos a andar hablando al dope porque la verdad que es difícil ganarle a... Miren, Yorugua, ¿viste lo que tiene que decir? Claro. Que te rema de atrás y te... Sí. Bueno, recién en el juego... Y sin embargo, le ganó a todo. En el juego que... Oye, ¿no? En la ruleta. Yo empecé de atrás, empecé con cero y está. Qué feliz. Gracias. Bueno, y hablando de correr, les voy a dar una segunda chance, ¿no? Porque viniste temprano, Mauricio vino temprano para preparar todo este simulador. Que según también nos contabas, este simulador es tal cual con el auto que vamos a correr ahora. Ese es el auto mío. Ese es el auto tuyo. Ese es el auto mío, el que usamos. Y bueno, en esta etapa de cuarentena, de pandemia, la categoría nos pidió, como tenemos el horario de todos los domingos de carrera, nos pidió brindarle algo a la gente. Y bueno, lo que se hizo fue que los pilotos que corremos en la realidad usemos estos simuladores. ¿Hay alguna idea ya de fecha, de comienzo? Aparentemente, por lo que se habla, es el 30 de agosto. Pero la verdad es que venimos estirándola ya hace dos, tres meses, que veníamos a finales de junio, a finales de julio, ahora es finales de agosto. Y en Argentina, exacto, día a día parece que se complicase más de solucionarse. Así que, bueno, ojalá que sí, porque realmente los equipos la están pasando mal. Bueno, vamos a correr un ratito. Mauricio, vamos. ¿Cómo es? ¿Aquilador y... Automático. Automático, bien. ¿Quién va? ¿Quién va primero? Bueno, bueno, dale. ¿Vos querés arrancar? No, no. No, arrancá vos. No, no, así sabemos. Con el ciclo de India. Siempre voy yo. Tranquila, chica. Sí, porque así entrás en calor. Tranquila que ya por el día de hoy ya cumplí con la patria, como se dice. Claro, arrancá vos. Vamos a competir por tiempo, ¿no? Acelerador o freno. Medio, está perfecto. Acelerador o freno. Vamos a competir. Ya estoy nerviosa. Me pongo nerviosa. Yo también. Me voy a dar contra todo. Pará. Ahí. Ya empecé, ¿no? Sí, tenés que salir. Esta es la vuelta de calentamiento. Ah, una vuelta de calentamiento. Ay, eso es como se mueve. No, no, no. Ay, ya. Pará, pará. Olvídate que... ¿Cuánto rato hay? Ponelo derechito. Ahí va, ahí está. Uf, pero lo tocás. Ahí está, ahí está, derechito. Pero qué difícil. Ya te digo que... Pará, hay que hacerle el control de la alcoholemia. Coco, vos pensé que estabas borracho. ¡Op! Pará, pará. Quedate quietito. Quedate quietito lo que se te pasa. Pará, estás complicado. No, no, estoy complicado como un sopulpo. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí está. Ahí, ahí, ahí. Para que le sacamos el limitador ahora para que vaya rápido. Ahora, dale. Que vaya rápido. Ay, tatita, Lu. Todo derecho, dale. Ahí, dale, todo derecho. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay. Yo no voy a hacer. No, 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 no. Ay, qué fue. Te está costando. Uy, te apoyó el auto, Mauricio. Está bravo esto, ¿eh? Esto no, no, no. Para que salimos de nuevo porque lo rompe. Lo rompí todo. Bueno. Es un simulador esto. Gracias por todo, chiquitines. Está Coco, genial. Es un simulador. Perfecto. Ay, qué loco. Está, por mí largalo. Ya está, ya es suficiente. Por mí largalo, ¿eh? Ya, ya, se ve que... ¿Eh? Qué suerte que ganaste la ruleta manejando. Lo podríamos empezar si... ¿Rompió el motor? Rompí todo, rompí el auto, chiquitines. Rompí, rompí, rompí. Estrelló el auto. A ver. Fin de... Ahí, ahí está. Ahí está. ¿Nos avisás, Mauricio, cuando empieza la carrera? ¿Qué piensa, qué piensa? ¿Qué piensa, qué piensa? ¿Qué piensa, qué piensa? Ahí va. Por mí, ya que arranque. Ya, dale, pero acelerá. Dale, 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 dale. Es un auto de carrera, Coquito. No estás en la calle. Está dominqueando, Coco. ¡Aquí, no! ¡Ay, qué nervio eso! Por favor, te lo pido. No, no, no. ¡No, el cartel! ¡Uy! Escuchá. ¡No! ¡Cuidado! Se te va el toque. Ahí está. Es como el de las maquinitas que te das contra todo. ¡Uh! ¡Uh! Bien, vamos. Pará que agarré. Una vaca, agarraste. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Pero va a ir derecho. Pero va a ir derecho. Para el otro lado, Coco. Para el otro lado. ¿Cuánto me queda? Estás volviendo. 47 segundos. Pará. Pará. ¿Hasta dónde voy? Estoy seguro. Y... Estoy seguro que las chicas van a andar mejor. ¡Ay! Otra vez. Las chicas van a andar mejor, me parece. ¡Lale, Lu! ¿Cuánto dice? ¿Cuánto dice? ¡Lale, Lu! 47 segundos. ¿Cuántos kilómetros? Me voy a dar contra todo, chiquilines. Tremendo. Bueno. ¡Vamos, Lu! ¡Vamos, Lu! ¡Vos podés, Lu! El de la derecha del acelerador es más. ¿Qué sensibilidad que tiene por ello? Ay, no, no. Es que es típico. No, no. Es tremendo. Vamos, Lu. Vos podés, Lu. Vos podés, eh. ¿Para cómo hago ahora? ¿Para qué le hago? Ahí salís a la izquierda. Izquierda, izquierda. Ay, Tololo. Pronto. Listo. Ahí, derecho. Negro, izquierda. Bien, Lu. Bien. Bien, Lu. Bien. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! ¿Por qué? Pero fue más derecho que vos, igual, cojo. ¿Cuánto más derecho que vos? Vamos, Lu. Ahí. Se va muy rápido. ¡Ay, sí! Bien, 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 bien. ¡Uh! ¡Ay, me hago patate! Mejor que vos va igual, Coquito. Mirá. Para, para, que tengo que dar la vuelta. Según Mauricio, mamá mejor que Coco. Bien, Lu. Al otro lado. ¡Qué tremendo! Bien, Lu, bien. Ya pasaste las ovejas. ¡Cállate vos! Después de la vaca, doblá a la izquierda. ¡Ay! Ahí está. Es que apenas lo tocaste, va el jorazca. Para, mejor que vos, igual. ¡Ay, jorazca! ¡Para, para! ¡Bien, Lu! ¡Bien, bien, bien! Ahí. Bueno, bueno, un poquito de pato. Sí, sí, ya está, ya está. Ya me pasó, ya me pasó. Igual le dieron más tiempo, ¿no? ¡Cállate! El mismo tiempo. Para, fui mucho mejor que Coco. Mucho mejor. Mucho mejor que Coco. Chocaste antes, ¿no? Chocaste antes, ¿no? Chocaste antes, Coco. Por favor, Coco iba a parecer... Mamado. ¡Para! ¡Ay, ay, ay! Es que no le sepan que es re difícil hacer eso. Muy bien, Lu. Bien, Lu. Mejor que Coco. Bien. Bien, Lu. Lo dijo el conductor. ¡Ay, qué nervios! Pará. Tercero. Venimos podio. Mirá, ahí estamos. Mirá, te llevaste todo lo que había en la vuelta. Es que no tiene... Tiene firmeza. ¡Qué tremendo! Bueno, arriba, Pupa, ¿eh? Con esas botas de modelo que la caracterizan, arranca a la viris. Succa, modelo apenitas, pues. Sí, apenitas. Apenitas. No como Coco. Ahí estamos. Ahí va. Ay, despacito. Ella te pisa en la pasarela viendo los pozos, ¿viste? Apenitas, pues, se te baja. ¿No va? Ahí va. ¡Uh! ¡Bien, coca! ¡Ay, no! ¡Bien, coca! ¡Muy bien, coca! ¡Muy bien, coca! ¡Bien, bien! ¡Ay, me voy, me voy, me voy! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No! ¡No nos toques! ¡No chocó, no chocó! ¡Date vuelta, date vuelta, date vuelta! ¡No chocó! ¡Uh! Me llevé un esposo. Es para eso, es para eso. ¡Qué tremendo! ¡Qué tan buenos jugadores! Lo que tiene de bueno es que lo rompes y apretas escape y no vas a pagar para nada. No pasa nada. No pasa nada. ¿Verdad, lo que lo rompo? ¡Bien, re bien, coca! Muy bien. Muy bien, excelente. ¡Ganó, coca! ¡Ganó, coca! ¡Dies, duro, al fin! Pero pará, pará. ¿Cómo que fuiste? ¡El peor, el peor! El peor, el peor. Pero tengo podio, porque somos tres, papo. Sí, está bien. A ver, pará. Quiero que en un minuto... ...nos hagas una demostración vos. En un minuto. ¡Claro! ¡Ay, me sumí ahora! ¡Contanos cómo es! ¡Ay, se saca! ¡No, no, no! ¿Precisa maquillaje o no? No soy bueno. ¿Te maquillás para...? ¿Cómo me voy a maquillar? No, no te maquillás. Puedo chocar, no sé. La verdad es que... Pero ponelo en modo difícil, ¿no? En modo automático. Haceme toda la mímica. ¿No? Y claro. Hay que cambiar muchas cosas, Coquitito. Bueno, está bien, está bien. Vamos. Ahora... Mirá, ahí con una mano, mirá. ¡Canchillo! ¡No, no! Pajarito al lado, mirá el muro, está. ¿Viste que para la curva se va contra el paso, chiquitín? Ya. ¿Vieron? No lo hizo mal, Lu. Ya. Es un poco la técnica de Lu. Claro. Seguro. Bueno, ya lo sacó como tres o cuatro vueltas, ¿no? Nosotros éramos como los nenes chicos, como está de arriba del volante. ¿Qué? Así... Venimos hace 150 días usando esto todos los días del... Claro. Acá, esta es la velocidad que vas, Mauri. Sí. Esa es la velocidad, te marca los cambios. Perfecto. Y en lo real, en la posta, ¿cuánto llegas? En lo real, llegamos a 310, por ahí 312 en los circuitos rápidos. ¡Ay, por favor! ¡Pajarito! Tremendo. ¿Una dieta especial tenés que hacer para los días que corres? Es más fácil de verba, igual. ¿Es más fácil? Es más fácil de verba. ¿Es verdad? Sí, por lo menos para mí tremendo. Mauri. No, hacemos una dieta de entrenamiento, pero la verdad es que no es mucho. En la comida tratamos de comer bien durante el fin de semana. Date vueltas y quedamos. Venite por acá. Bueno, placer enorme. Saludos a toda la ciudad. Y bueno, que tocan. Que vuelvo, que vuelvo. Ojalá que sí. Hay una fecha, hay una fecha. 30 agosto. 30 agosto parece que volvemos. Así que bueno, ojalá por el bien de toda la gente del automovilismo, que la verdad que la está pasando bastante mal. Totalmente. Bueno, gracias. Gracias. Abrazo grande. A la pausa. 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 Tengo un tractor amarillo.